Derrumbe de los mercados y desconcierto en la Unión Europea. El triunfo de Donald Trump ha puesto en pie a las capitales europeas que desconfían de la futura política de la Administración Republicana en su relación con Europa. Los mercados han sido los primeros en acusar el golpe. Las bolsas de todo el mundo, el cambio de divisas, las empresas que comercian con Estados Unidos y los bancos centrales de grandes potencias como Japón, han reaccionado al resultado electoral en Estados Unidos. La divisa mundial, el billete verde, ha sido el protagonista después de Trump. El mundo árabe se muestra inquieto por los posibles cambios en la política exterior norteamericana, ahora con una Administración Republicana tradicionalmente enemistada con el mundo musulmán. A este argumento se suma la opinión del nuevo presidente sobre el Islam. La televisión rusa que ha hecho campaña a favor de Trump acogía con una historieta de muñecos la victoria de Trump, quien se declaró partidario de Vladimir Putin y la derrota de Hillary Clinton. Sorpresa, preocupación e inquietud entre los ciudadanos de Estados Unidos, al menos entre los demócratas, preguntándose quién ha votado al multimillonario Donald Trump, porque alguien le ha votado si ha ganado las elecciones. Siento muy triste porque no sé qué va a pasar en el futuro. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué va a pensar la gente de todos los otros países? ¿Qué va a pensar cómo somos nosotros de de veras? En Israel, tradicional aliado de Estados Unidos, la noticia ha sido recibida con júbilo, porque Trump prometió en campaña reconocer a Jerusalén como capital del Estado de Israel y prohibir la entrada en Estados Unidos a los musulmanes. Así lo expresan esta abogada, esta trabajadora social o este colono judío, aunque para otros es una mala noticia la victoria de Trump, porque puede enconar el viejo conflicto con los palestinos. En Bruselas, la reacción de la OTAN ha sido de estupor, aunque su secretario general es muy diplomático. El liderazgo de Estados Unidos era tan importante como siempre. Nuestra alianza ha unido a los amigos más cercanos de Estados Unidos en tiempos de paz y de conflicto durante casi 70 años. Una OTAN fuerte es buena para los Estados Unidos y es buena para Europa. Contra todo pronóstico, un populista ha llegado a la Casa Blanca. Los primeros en felicitarlo, los populistas europeos. Marine Le Pen, que disputará la presidencia de Francia, Nickel Farage, que ya dio la campanada con el Brexit, o el ultraderechista holandés Ger Wilders. Todos ellos se frotan las manos con la victoria de Trump porque creen que el nuevo fascismo es imparable.